Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparzan su luz, vea anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparzan su luz, vea anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Grilla la estrella de paz, de paz. Grilla la estrella de paz, de paz. Grilla la estrella 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 de paz. 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 Gracias por ver el video.